Amame Sé Que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras que entiendan del erotismo Con su cuerpo no se me quita el placer Amame, amame Lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Cosas, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo Viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy Aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Cosas, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Amor Y aunque me critiquen Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y el mío en este mundo se sientan Amame con tu experiencia Amame, sí, solo amame Amame con tu experiencia Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero que tu amor y el mío en este mundo se sientan Caminando por las noches Caminando por las noches Caminando por las noches que encontré Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Y por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Y por eso te quiero que tuve la luz Me llora y nowater en Tiense De la luz Y el fondo no verá Y mi apoyo adopté 勞 Skrisa Ese a mi Amén.